y qué vas a creer o qué? dale pues ya déjala la madre y todo wey órale pues dale pues mi amor, me avisa órale mi vida es que no te deja que tienen hambre las niñas que dice la madre que te pasó wey me caí wey el otro día me caí el otro día wey a donde? aquí por la vía a la madre te duele? a la vega si wey ve la moto wey wey que le pasó a la moto wey? a ver todos los dientes le quitaste wey ve la oreja si y ves ahhh las pulseritas será que estarán chiles ve pura de te extraño ahhh pienso en ti y dice a la vega eres mi cielo y dice ay pues la vega la otra pienso en ti i love you a la vega solo puedo que dice solo puedo pensar en ti a la vega y que rollo nada tranquilo ve si es que te tiene wey bien amarrado la chamaca marcado con un ganado de esos y aunque caen aquí y que? que hiciste? que onda? nada a la bambi a donde? ve? ve como se... a la madre sin el peo por que te van a ver la moto? no es que asi me la entregaron fábrica asi me la entregaron una risita una risita aca entonces que pedo? tranquilo este... vas a ir por unas caguamas si no jajaja para hacer el hogar y que pedo? tranquilo que dijo la niña? ah? aca esta bravisima que yo les lleve de pollo quede pollo hoy? jamas que hoy es sábado tienen hambre los niños ah? que tienen hambre los niños tienen hambre pero no echo ni verga como lo ven que tiene hambre dice Tiene hambre No, tiene hambre ella Le va a llevar ahorita el pollo Sí, pero ya gané consigo para comprar Ah, pero habla duro, coño Ya gané consigo para comprarlo, verga Aparte, ahí, 200 Ya te pagué 100 de los 200 Ah, me quedaste de 200 Ah, pues dame 100 y cóbrate los 100 Entonces, ¿qué? Una peladita de dios No, no, no